Me entró la bella querida y rápido quiero hacerlo Por eso del shipper me lo saqué Ya yo sé que no es tu primera vez que lo ve El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se te ve Hoy vamos a perrear como se te ve Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María y Sandra tienen que meterle al Dale movimiento En verdad en verdad yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al Dale movimiento Disculpame, sorry, lo lamento Si estás escuchando tienes que meterle al Dale movimiento Tienes así fallas en el intento Pero si no intentas no lo sabes, mami Dale movimiento En el 2014 tenía 15 Ahora tiene 20 y fuma 15 Se hablan del perreo, yo soy el rey Y ahora vale 30 mil un 16 El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis Y quién, yo trató de echarle un polvo Con la bellaquera, que era que no bajan, no, no Con mi zumba que con los soldos Estamos ready pa' la misión Pégame el booty, booty Ya basta pa' tu vida Le quítate ese tubo y se para No tengo problemático y matemático Multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y al reggaetón le sumamos otro clásico La demente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté, como Lebron Jane el rey veintitrés La demente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté, como Lebron Jane el rey veintitrés En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte y fuma cinza Y se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora pa' letrecha mil un 36 Y ahora pa' letrecha mil un 36 La demente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de comer La demente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de comer La demente a las cuatro y veinte y fuma cinza Pienso hacerte con memoria, hasta con arroz. Vamos a fumar la paquete de dos. Tomar regalos más que Santa Claus. Y es no un bien chat en el disco. Baby, si te gustas, te voy a tonificar. Andes, hey, sweetie. Yo voy a hacer que te olvides tu beso. Yo voy a darte lo que te mereces. Y tú te mereces. Hay yo más rodillas que yo te interese. Mosa abajo yo completo te lo voy a hacer. Y yo sé que yo he quitado un par de veces. Pero hace meses te quiero darte tabla. Yo no sé, bebé, porque tú ni me hablas. Yo más que me gusta cuando tú te hablas. Porque yo quiero ponerte en los cuatro y estar con tabla. Baby, dale suave cuando bajes. Que yo quiero ver que se te cua. Yo creo que nadie va a ver traje. Y no hay que ni hacer nada. A 105 Fahrenheit. La cabina botando humo con el gasolón en high. Las notas pega como Mike. Son en los 90 con los cortos y la Nike. Y el peso completo de la nueva era. Putas en el bote, coño, inscribirse. Y con la movie en play ya no estamos en novela. Ven y dale candela. Pásamelo y no te lo mames. Dale suave, baby, cuando tú jales. Tú te vayas pa' Cali y te me vayas en novel. Vamos a darle arrebataje y dos mames sin cover. Baby, dale suave cuando bajes. Que yo quiero ver que se te cua. Y que no trajo nadie bajo el traje. Y quiere que yo le borre el millaje. Baby, dale suave cuando bajes. Que yo quiero ver que se te cua. No trajo nadie bajo el traje. Y no te llenes en el gaje. Y no te llenes en el gaje. Baby, dale suave cuando bajes. Que yo quiero ver que se te cua. No trajo nadie bajo el traje. Y no te llenes en el gaje. Rompe como daddy rompe. Para ti no hay compre. Tu se cabrón todo lo que te compre. Energética como un monstruo. Me busco una querella por tocar con ese compre. Resiliendo poli, reggae. Con los centros, con el palo reddy. Un raci con mucho rap de leve. Contra baby, caso leve. En el cuello tengo una avalanche. No estaba esperando nada. De contrarme contigo anoche. Solo era una más, una noche linda. Fire Music Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y esto es esto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero en mi tiempo es oro Porque nadie me joro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quiero pa' ti, mami, que eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Clubido es un bebé le «Bichos». Ese cabrón siempre me miente Fa una gana f��서 Que no pa' quién a morir Tu tiene un perfume mejor Pa'IDERI For insecure De la gana fères Que esa pulita es mío Y al aire termina Intixa de lugar Por отправir Encerrado En Perci Auto Huawei Fa una gana fiosa F ka tío ¿Qué ha de una gana fesa? Ha una gana fiosa Yo era el culito mío, yo tengo los papeles Encerrada, me parece una cola Compré unos panty moquinos pa' que modeles Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Este culito mío, yo tengo los papeles Encerrada, me parece una cola Eh, eh, yo nunca dártelo el pH Te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por los hobbies Hoy yo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pecao y ellas están en el lobby Aquí no te jodes, si tus juegas quedan en gate cover Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos pantytos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Pantecito tiene los papeles que te culo Corte amparado caro, me lo fa que juro Pantecito mosquino, yo pa' lo oscuro Ella prendo el paqueto, yo no se el culo Dale, ponte la bota, díte la nota Mamá, me llevo más sota, ya no el bota Tengo que subirla con esta gota Y en Colombia tú me quita más más sota Un chin Todos quieren un chin Y la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chingas Karol G Un chin Todos quieren un chin Y la nena de Medellín Otro booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos pantytos, vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese cobrito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, con este güeputa en el poblado Yeah En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Sigue en el retón pa' que la vista lleve Media violista quiere que la catee En un PH con esta jepey Qué rico levo en los cejones Y no solo perfumio bajo el levo en la jabón La niña no fumba pero quiere vender un blunt Los días encerrado esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Y también Baby si yo te llamo Es que te quiero ver si estamos solo Sabes que vamos a amanecer Nos vamos a amanecer Nadie tiene que saber Nadie tiene que saber Se quedará entre nosotros pa' cuando quieras volver Y baby si yo te llamo Es que te quiero ver si estamos solo No hay perdona me dio No hay perdona me dio No sé que nos dio Y si es por mía que se joda Sé que no vio Tiene un par de amiguitos y ninguno le adiós Nos vemos siempre que envío un mensaje de boy Como tú no la hay Bendición a tu man Si tú fueras tequila te bebería extrae Y tú eres un problema como dice D.Y. O a veces tú se como si yo fuera spray Maquillaje en la cartera Tiene los ojos como Rosario Tijera Mi blanquita como Cristina Aguilera A veces yo la busco en el poche carrera Nos besamos lentamente Como un tatuaje permanente Ya tú no sales de mi mente Por eso es que baby si te llamo Es que te quiero ver si estamos solo Tú sabes ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se quedará entre nosotros Pa' cuando quieras volver Oh, oh, oh Si la mirada mataran ya ya estuviera en el entierro Le gusta que en la cama yo la haga el encierro Ese olor se queda en el aire del ferro Ese colito yo me aferro Y es que si tú me llamas la troca yo le llego Porque no hay esta lente Y también no lo hacemos Y no se puso panty pa' que sale lo que vino Ma' le gusta beber el vino y hace lo divino Dabla el click la vereta Eso es pa' el novio bobo tuyo Tengo un palo que asota como vegetta Hay récord en esos tiempos de la glorieta Soy tu Romeo y te lo voy a poner Julieta Y no, no hay prisa bebé Si terminamos a repetirme otra vez Esta es número uno comprando conciencia Soy muy tímido cabrón en la diligencia Hello Yo soy ese tato de mami que no se te borra Siempre la me guía Yo no bajo tu cotorra Dile al bobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando esta pelea comienza Y ahí ya, ahí ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque va el beat, va el beat Va el beat, va el beat Va hacerte el avionico como te gusta a ti Con cinco tristes la saco como lo haces a ti Te montaste en la jipete y no tenía pa' en ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo neto este año no hay forma de que se dañe Con el ni suda no hace falta ni que tú te bañes Después te lo cuelto conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' pegarla No quiero otra Pero en la que esta es la gala Y vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides ni siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cara rincón Pa' dentro y por afuera Dile que odie por ti Ya Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Digo en otras horas Es tu destino Tú y yo tengo historia Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria y te controlo Uh, 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 uh Sabes que ese rito es temporal Entra tan gay, dile Uh, 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 uh De donde a la pie pasé un Ferrari Y de un bus pasé un avión Que nunca ganaré un Grammy Haciendo reggaeton Y tampoco llegarías En el uno en el billboard Me confundieron con un loco Cuando era un soñador Ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Me amas Y te beso por como me veas Qué raro Lo enrola, lo prende La nota, te enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Yeah Hacerla difícil pa' que ese culo no vea Ustedes ateas pero ya hago que tú creas A tu amiga le contaste que me deseas Prendemos el feeling y matamos to' la pena Nosotros tenemos hora de llegar de role Este feretiempo Yo hablo con el sexo La palabra se la lleva el viento Echamos tres por ti Mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos En la calle andamos limpios Hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está oficio Y ya está soltera Pero si supieran Yo soy el que se la ponen hasta el principio Y yo me nata Y a mí la pisa cuando rebota Loco callao' No ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Como el casano Como un perro vira lata Si perra callejera Con la popola de raza Te comete purina Vamos pa' la perrera Queremos no enganchado' En medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado' Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado' Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado' Ey, eres una perra en calor Y ando ladrando Y ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas Tú eres perra nuera Y hasta sé que eres guau guau Pero no eres viral Hasta tú eres raza Rulay Bebe jumbo light Te ladro al DM Y de una me caí Te freno en los minas Y te llevo a Dubái Me encasto contigo Hasta en Washington Heights Me encasto contigo Yo soy una merda en calor Y está buscando un perro pa' que la te regala. Vamos cantando como perros vira-latas y perros callejeras con la popola de raza. Vamos de purina, vamos pa' la perrera. Queremos un enganchado en medio de la carretera. Estoy en celo, estoy en calor. Que me abran cuatro patas, me cambió un ventilador. Vamos pa' Colombia, que a piabrones de sabores. Pa' cuando te arrebates la leche salga en colores. Me pusieron un basal porque estoy muy animal. Tengo la revia canina, calentura, vagina. Me tiene que castigar y me tiene que enjolar. Con mi perrita, papi, siete, las y guaguaguá. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao. Ey, eres una perra en calor. Y está buscando un perro pa' quedarte regala. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao. Ey, eres una perra en calor. Y está buscando un perro pa' quedarte regala. Mmm, te quiche, te quiche. Palo Music Venida a Trujillo De los Guandules A Colombia Latino Gang Y Barbie Men Leche, leche Fire Music